¿Qué es la vicealcaldía? ¿Qué es la vicealcaldía? ¿Qué es la vicealcaldía? Por decirle de alguna forma, primero por la cantidad de candidatos del PRD o precandidatos del PRD que hay, son muchísimos los candidatos del PRD. ¿Qué es la vicealcaldía? ¿Qué es la vicealcaldía? El que también corrió José Luis Fábrega, que ahora ya hago una nota al margen. Guillermo, la manera como el Tribunal Electoral ha permitido que se postulen las personas, me parece que ha llevado esto a un poco al ridículo. Por ejemplo, explico. Cuando el doctor Ernesto Pérez Valladares se postuló para la presidencia en el año 94, se le permitió, después de un consulte, más que en el papeleta apareciera Toro Pérez Valladares. Porque ese es su sobrenombre que ha tenido toda la vida y políticamente ha actuado así. Pero ahora se les ha permitido a algunos candidatos postularse solo con sus sobrenombres, solo con sus apodos. Entonces, uno tiene candidatos como Superman. O sea, ¿uno cómo puede votar por una...? Un cómic. Sí, o sea, es una cosa de verdad. ¿De dónde nació el Superman, no? Sí, me acuerdo. Eso es cuando la crisis de Noriega, que alguien le fue... Un oficial. Él estaba defendiendo a Noriega y entonces alguien le... Y usted, ¿cómo se llama? Y dice, Superman. Sí, me acuerdo, me acuerdo ese caso. Se quedó como Superman. Pero no, este no es que... Escribe el doctor Alfaro que dice, hay uno que le dice que está sencillamente como el profe. Nada más dice así el profe. No, 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 ¿sabe quién es? De verdad. O sea, yo tengo aquí la... ¿Es el profe que trabaja en la privada o en la pública? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y la ley era sabia en su momento, doctor, cuando se le permitió al toro, se le permitió a Mayinque. Vamos a ver, sabía. Mayinque era a Fito, que le dijeran Fito Duque, porque Fito Duque ni siquiera es Fito Duque. Es Tomás Gabriel Altamirano, el Duque lo tenía de último, pero era conocido como Fito Duque. Bueno, lo que quiero decir en este sentido... Esa ley era sabia, pero una cosa es eso y otra cosa es un apodo. El doctor del deporte. Mira, esto es casi que histriónico, o sea, no, de verdad, aquí la política ha llegado a extremos ya casi de un cantinfleo preocupante, ¿no? Aquí el Bim Bim, el Bambi, ¿tú te acuerdas de lo que se llamaba el Bambi? Le decían el Bambi, ¿te acuerdas? Está postulado para... ¿De nuevo? ¿Cómo no? En Chitrés. Está el zoológico, está el zoológico, está. Está postulado así como Bambi y el apellido... ¿Te acuerdas? El perro, ¿tú no te acuerdas? El perro, ¿te acuerdas, no? Oye, la política aquí... Bueno, el perro no aceptó que le pusieran el perro. Gracias a Dios. Porque no ha sido candidato, ¿no? Bueno, Bambi González está postulado para... en el 6-1. Tú te imaginas... A ver, a ver, a ver... Vamos a decir esto en serio, no lo voy a decir en broma. Tú te imaginas que a un hombre le digan Bambi. No, yo pregunto... No, está hablando en serio. Ese es su sobrenombre, ¿no? No, no lo voy a decir. Pero, bueno, es su sobrenombre, ¿no? Y eso... Cada uno tiene un sobrenombre. Es que yo pienso que ahí se le debe poner... No, pero tú eres un ente neopolítico. No, a esas personas se les debe poner el nombre. Hay algunos que... Y el apodo con el cual son conocidos. Sí, son muy conocidos. Pero, por ejemplo, los títulos deben suprimirse. Hay algunos que se postulan como profesor tal, como doctor, no sé qué. Entonces, eso ya en sí mismo establece una especie de discriminación con respecto a los que no lo son. Entonces, creo que ahí se ha actuado con demasiada... La actitud, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay otro tema que nosotros no... Bueno, vamos a ver. Yo creo que la política debe ser una cuestión que debe tomarse muy en serio, Jorge Eduardo y Rubén. Para mí, la política tiene que verse en serio por lo que implica. Eso no puede seguirse con este relajo con que se maneja la política. Hay otro tema que es la renuncia de la ministra de Educación. Ella se llama Marcela Paredes de Vázquez. Ya se anunció formalmente. La presidencia ya lo anunció a través de la Secretaría de Comunicación que descubrí que existe una Secretaría de Comunicación. La verdad es que, por lo menos, ha hecho algo loable en esta ocasión. Ha habido otras... Yo tengo colegas que dicen... ¿Quién es el directivo? Y eso me parece inquietante, me parece preocupante. Muy bien. Esto se maneja a través de un comunicado donde dicen que la señora exministra... Bueno, la ministra todavía va a mantenerse en el ministerio hasta el 15 de este mes. Fecha a partir de la cual asumirá la Embajada de Palamá en Chile. O sea, ella brinca de un barco al otro rapidito. O sea, se pone así junto los dos barcos y pum, y ella brinca. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos meses quedan de gobierno? ¿Diez meses? ¿Cuántos quedan de gobierno? De gobierno mismo quedan 11 meses... Bueno, ya no, 10 y medio. De aquí a que se vaya quedarán 10 o 9. Bueno, yo quiero decir la parte positiva, y espero que así sea. Que la actual ministra, futura embajadora, aproveche que va a un país como Chile para internarse en las profundidades del manejo de la educación en Chile. Que tiene actos heroicos por parte de los propios estudiantes. Y que trate de sacar provecho de eso para que su relevo ella le pueda servir también como una vía efectiva para conocer el manejo de esa educación chilena. Creo que eso puede ser una situación que se debe aprovechar. Son cosas que han pasado, Guillermo, y que la experiencia de pasarle todo, la reparación de escuelas al Ministerio de Educación le quita mucho tiempo a un ministro. Yo creo que la reparación de escuelas tiene que ser pasada a los representantes del corregimiento, Guillermo, que están más cerca de la comunidad, más cerca de la escuela. ¿Tú estás hablando de descentralización? Total descentralización en eso. Eso no ha dado resultados. Y yo pongo como ejemplo, tú nada más tienes que ir a todas las escuelas que están en el interior, que están en las reservas indígenas. Están bien cuidadas, bien protegidas. A nadie se les ocurre robar, asaltar, desmantelar esas escuelas. Y están bien cuidadas. Entonces, yo creo que la descentralización no hay que temerle. Al principio va a haber malas cosas, porque siempre en las comunidades va a haber, pero en las comunidades se sabe quién es electricista, quién es albañil, quién es carpintero. La gente sabe y la gente va a saber cuando le dan el contrato de poner el techo a alguien y que se sepa que él lo puede hacer. Antes de irnos, usted publicó un Twitter que me pareció interesante. Dice Rubén, que todavía no se ha resuelto el problema de ETSA y ya están hablando de una cuarta línea. Sí, sí, que no se va a necesitar en algún tiempo. Comparto tu opinión. No, porque además, si viene una línea nueva, tiene que ser la de Colón para acá. Rubén, yo no quiero perder el tiempo en algo. Si no resuelves un problema en un rubro, ¿cómo es que te vas a meter en una aventura de esta naturaleza? Vamos a verlo desde el punto de vista... 1.500 millones de dólares. Vean, aquí... Y no hay energía para atrás y para acá. En este momento estamos pidiendo, el gobierno está pidiendo una dispensa de 300 y nos vamos a endeudar sin necesidad de hacerlo en este momento. ¿Quién me explica eso, doctor? Así como se dice que... Ayúdeme a razonar. Si algunos gobiernos se identifican con el robó pero hizo, sin querer excluir al gobierno actual de algunos actos de corrupción, este va a pasar a la historia como no hizo pero licitó. O sea, está licitando un cuarto puente sobre el canal. Eso mueve la sospecha también. Que todavía no se ha terminado el tercero, todavía no se ha licitado la línea del metro, pero se va a licitar en el gobierno. No se va a hacer nada de esto en el actual gobierno. Si están pidiendo una dispensa o no tienen cómo terminar... No hay cómo hacerlo. Entonces, pero van a licitarlo para dejarlo arreglado el puente, el cuarto puente sobre el canal y la cuarta línea. Es un afán de querer licitar y que de verdad llama a la sospecha. ¿Cuál es el... Es una cosa. Eso es sospechoso. Sospechoso. Yo lo reto para algo, doctor Ritter. Ayer tuve la oportunidad de irme por la transísmica. Es un desastre. Hombre, la transísmica. La transísmica, entre otras. Ahí, el área de los famosos fujotos, eso está totalmente destruido. No hay manera de que eso se pueda... Eso te va a decir, no ruen. ¿Cómo nosotros estamos pensando en hacer un puente sobre el canal, de hacer un ferrocarril? No, espérate, el puente de las Américas está destruido. El puente de las Américas está destruido y vamos a hacer un puente nuevo. Si nosotros no podemos terminar las cosas bien. Porque esa línea 1 la terminó Martinelli dos años antes de terminar su gobierno. Estaba la línea 1 hecha del metro. Y entonces no hemos podido hacerle lo que contemplaba, que era que iban tres paños a cada lado. Tres paños y está totalmente destruido eso, Guillermo. Esos 300 millones de las dispensas, creo que no van a alcanzar... Este gobierno, ni el anterior resolvió, ni el anterior el tema del puente de las Américas. Miren ustedes qué cosa tan ilógica. ¿Me explico? Ninguno lo ha hecho. Ahora van a hablar de otro puente. Aquí lo contó. Por eso es que la gente dice lo que dice y sospecha lo que sospecha. Lo contó el diputado Domínguez, Guillermo, y lo dijo aquí en este programa. O sea, eso se tiene que hacer con inyección. O sea, cada vez que le pasan una capa es por gusto. Porque han puesto una carpetita. Oiga, se hizo un análisis comparativo de la cantidad de millones, no sé si eran kilómetros, miles de kilómetros que el presidente dijo que había hecho, o de obras en kilómetros, y resulta que hay una discrepancia entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, no lo mismo a lo que se licitó que lo que está hecho. Es lo que quiero decir. Y yo estoy de acuerdo con... Y he hablado con economistas que si hay que darle los 300 o lo que sea, hay que dárselos al gobierno. Porque qué ganamos con que no se haga esa obra, doctor, El equipo de Infoanálisis. Por Eduardo Rita. Rubén Murga. Guillermo Antonio Gamed, nos vamos. Gracias.